Estás por ver contenido exclusivo Está 99% confirmado que esto es un portal Pero ¿Cómo puedo estar tan seguro de eso? Bueno, repasemos unas cuantas pruebas Prueba número 1 Esta pequeña estructura que podemos encontrar en las ciudades antiguas Cuando recién Mojang lo añadió Se llamaba pequeña estatua de portal Como si se tratase de una maqueta Pues la apariencia de esta pequeña estatua Es exageradamente parecido al centro de las ciudades antiguas Esto nos da a entender que la civilización Hizo una pequeña representación de su enorme portal en pequeñito Y al parecer Mojang no tenía planeado que se filtrara el nombre portal Pues después de un tiempo el equipo de Mojang Modificó el nombre de esta pequeña estatua Y ahora en vez de llamarse pequeño portal estatua Ahora se llama pequeña estatua Y le quitaron la palabra portal Sin dudas una decisión extremadamente sospechosa por el equipo de desarrollo Parece como si no querían que se filtrara tan rápido que era un portal Pero bueno si en verdad esto es un portal La pregunta más concurrida es ¿Cuándo podremos activarlo? ¿Y qué cosa extraña nos encontraremos en su interior? Pues el día de hoy abriré este portal Pero antes recordándote que te suscribas También puedes probar la nueva animación de me gusta Bienvenidos nuevamente a Bobicraft Toda esta historia comienza con Fluvers Él es un talentoso programador Y recientemente se hizo muy viral en las redes sociales Pues con sus habilidades de programación Logró hacer un datapack para poder abrir el portal Todo esto lo grabó para YouTube Y la gente empezó a alucinar Pues canales de noticias empezaron a mostrar el video del creador Sin embargo este datapack está en Planet Minecraft Pero no está terminado Sin embargo yo estaba tan maravillado que contacté al creador Le pregunté si me podría dar alguna exclusiva de su datapack Y me dijo que sí Eso quiere decir que estás por ver contenido exclusivo Nadie hasta el momento ha podido entrar a la dimensión del guarden Sin embargo por favor necesito que apoyen a su creador Por favor vayan a su canal de YouTube Y suscríbanse a NoMásPoder Y aquellas personas adultas que tengan dinero Por favor intenten suscribirse a su Patreon Así que vamos a la ciudad antigua para abrir el portal Pero para poder abrirlo necesitamos prepararnos Ya que vamos a una zona muy peligrosa Lo mínimo que ocupamos es tener una armadura de diamante completamente encantada Al igual que una espada Un arquito Y por si las dudas unas manzanas doradas Y a continuación ocuparemos un caballo Pues esto me va a ayudar a encontrar una ciudad antigua Recordemos que para encontrar una ciudad antigua Es estrictamente necesario encontrar una generación de montañas Y en este caso aquí tenemos una Pero seguramente te estarás preguntando ¿Cómo demonios seremos capaces de activar el portal? Pues para ello primero tenemos que conseguir unos fragmentos de eco Exactamente los mismos que se pueden encontrar Dentro de los cofres de las ciudades antiguas Solo necesitamos tres Con estos fragmentos haremos La guadaña La guadaña de Skullcum nos va a permitir poder matar entidades Y así dejar un rastro de almas Esas almas se quedan flotando Pero se pueden guardar con una botella Matamos a una entidad Y ahora guardamos con la botella Su alma encapsulada Este es el sacrificio que necesita el portal para abrirse Una vez que ya tenemos el alma embotellada Ocuparemos hacer un altar con velas En total se necesitan 16 velas Listo, ahora que tenemos las 16 velas Nos posicionaremos enfrente del portal El ritual es muy sencillo Vamos a hacer un círculo con velas De esta manera Ahora solo bastaría con encender las velas Con mucho cuidado vamos encendiendo una por una Solo nos falta unas 4 más Y lo tenemos Ahora recuerdas mi botellita con almas Bueno pues solo necesito hacer clic derecho Con la botellita Madre mía Que brutal efecto Se ha generado un círculo de partículas Como si fuera un altar verdadero Pero el ritual no se ha terminado Ahora utilizaré mi fragmento de eco Para activar el portal 3, 2, 1 Lanzamos Ok, ahí va el rayo Ahí se puede ver el rayo Oh my god Oh my god What Esto es una barbaridad Miren todas esas partículas Lol y los sensores de Skulk lo detectan Wow Si visualizamos todo esto sin visión nocturna Así es como se ve Este es el verdadero potencial que Minecraft podría aprovechar Para las ciudades antiguas Pero de momento vamos a acercarnos Y vamos a intentar entrar al portal Se ve alucinante Voy a necesitar unos cuantos bloques Y vamos a ir para allá Subimos tal que así Y... Entramos Me va a teletransportar tal vez a la dimensión del Warden Vale, vale Si, nos ha teletransportado Wow Cuidadito que se escuchan cosas muy turbias Wow ¿Vieron ese efecto? Está todo absolutamente oscuro ¿Qué es esa criatura? No, 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 ok, ok, ok Me sigue algo Me sigue algo, amigos Creo que tengo que iluminar bastante Porque hay un efecto negativo ¿Vieron cómo si no hay iluminación se me pone este efecto? Se pone todo oscuro Es necesario estar iluminando Y ahora sí, ya puedo ver mejor El creador del datapack ha querido realmente Que esto sea una dimensión completamente diferente Y que sea muy complicada Y vamos a ver si podemos matar a uno de los monstruos gigantes Vale, ahí hay uno Ahí le di una flecha Ah, espérate Hay unas cosas ahí también flotando ¿Qué clase de dioses son esos? Ah, what? What? Son como criaturas de sombra Vamos a intentar disparar a estas sombras ¿Pueden venir? Creo que no pueden venir Si yo me acerco demasiado es cuando se acercan Mira cómo se está acercando Y además me va a dar Wither, ¿no? Ay, desaparecen Es rarísimo Es espectacular Ahora, el creador del datapack me ha dicho que Si yo hago de nuevo el altar de velas Lo activamos con otro de estas botellitas de almas Y a continuación Dropeo glowstone Tengo un nuevo efecto Puedo caminar por toda la zona Y ahora brillo Puedo ver bastante mejor todo El efecto dura 5 minutos ¿Vale? Ya estamos bastante más ¡Ah! Aquí ha aparecido uno ¡Ay, God! Me ha aparecido uno atrás Dios, qué susto Vale, vale Puedo pegarle Puedo pegarle ¡Uy! Destruye bloques ¡Buah! Solo miren esa cosa monstruosa Me parece que es inmune Me parece que es inmune Porque no le estoy haciendo nada de daño Le pegamos Le pegamos con la espada Le pegamos en la espada Y... A ver si desaparece Vale, sí Lo podemos matar ¡Buah! Pero ahora ya tengo aquí a dos criaturas Creo que lo más inteligente será Huir de esta montaña Vámonos Dejémoslos allá arriba Y yo me largo Pero esas criaturas que hemos visto No es lo más poderoso de esta dimensión Vamos a generar al boss final Y para ello necesito dropear Una rosa de Wither Dios, miren este efecto tan macabro ¡Oh, Dios! ¡What! ¿Qué es esa cosa? Bueno, deben saber que el boss final está todavía en desarrollo Sin embargo, el creador del Lattapack Nos ha dejado un video de cómo es Pero de momento vamos a irnos de esta dimensión Y para ello vamos a utilizar un ojo de Ender Activamos nuestro altar Y lanzamos un ojo de Ender Vale Vamos a regresar En tres Dos Uno Y nos está teletransportando Estamos en el mundo normal Por cierto, ¿no te enseñé que la guadaña hace esto? Tenemos como una especie de dash ¡Pum! Ya estamos con el boss final El creador lanza su rosa del Wither Aparece el aura rojo que ya habíamos visto Y a continuación Aparecerá ese gigante gusano ¿Dónde está? Ahí está ¡Guau! No me lo puedo creer Es una cosa enorme ¿Te imaginas que esto lo hiciera Mojang? Está lanzando un montón de flechas al Major Adversary ¡Oh, Dios mío! Está lanzando un ataque rojo y tiene que esquivarlo Pero él no se detiene Y empieza a lanzar unas cuantas flechas Ok, ahí le está dando las flechas todo en el cuerpo ¡Uy! Y tiene unos cuantos ataques con su cabeza Ok, tenemos otro ataque de esa partícula roja Está escondiéndose Está escapando Aprovecha que la serpiente se está ocultando para lanzar un montón de flechas La serpiente se va otra vez al cielo Pero ya le queda un cuarto de vida ¿What? ¿Qué es eso? ¿Un huracán? Al parecer cuando tiene poca vida se pone todavía más fuerte ¡Vamos! Una flechita más y... La bestia ha sido eliminada Ok, veamos cómo muere Explota hacia arriba y sale un texto ¡Guau! Y deja un montón de experiencia supongo Pero bueno ¿Qué te ha parecido esta experiencia exclusiva? Sin dudas el equipo de Mojang debería tomar una gran inspiración en esto Por favor, sí, 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 sí Vayan aquí abajo en la descripción Únanse al Patreon del creador Y si no tienes dinero Al menos por favor suscríbanse Y dejen su like en su canal de YouTube Te lo dejo aquí abajo en la descripción Haz clic a la izquierda para ver Qué pasaría si la Tormenta Wither estuviera en Minecraft Y a la derecha tienes un video sugerido por el algoritmo de YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!